Vamos a ir a buscar al enano que está escondido por la casa Voy a esconder más hasta lo bajo ¿Cómo estás? ¿Cómo estás con esto? ¡Te pillaste, bolvalo! Ya me voy a hacer una cosa, a ver si este video llega a... ¿Cuántos likes, enano? 15.000 likes Vale, si este video llega a 15.000 likes Volvemos a hacer otras pruebas, ¿vale? Vale, y revela mi identidad ¿Pero es que no para? ¿Qué está pasando? Muy bien, gente, como están, casi luego de estar en un nuevo video Estoy grabando porque no para No sé si es un enfermo, un suscriptor, lo que sea en la puerta Que no para de tocar ¿Tú quién estás tocando tanto? Lleva media hora tocando la puerta ¿Tú lo estás escuchando? Escucha, que es el timbre de dentro, no es la afuera ¿Y por qué estás haciendo así? No sé Yo no sé qué está pasando ¿Y eso qué es tú? Hola ¿Y esta mierda? ¿Te lo has puesto tú ahí? ¿Yo qué voy a poner? ¿Qué hace esta mierda aquí? ¿Qué me lloro tú? Escuchame ¿Quién estaba tocando el timbre? ¿Hola? ¿Oye? ¿Estás haciendo aposta? Nada, cogeme la cámara, escúchame Bueno, chicos, ella andaba a mi editora Va a estar grabándome ahora mismo Así que nada, coge la cámara porque vamos a ver si a lo mejor sacamos un video de esto Que la gente está pidiendo videos un montón, chicos Estaba súper enfermo Estaba súper mal Que me doyía la garganta Y todo No podía grabar Así que revienten el botón a like Porque voy a volver a tope con los videos Si quieren dos o tres videos diarios Revienten el botón a like, ¿vale? ¿Vale? Pero es que no para, tío Si no hay nadie ¿Cómo que no para? Si no hay nadie ¡Ey! A ver Sigue tocando Chame que al final me termino Tiro, pero vamos a ver ¡Para, para, para! Tiro, tiro Vivo los pies, vivo los pies, vivo los pies Están los pies ¿Qué pies? Yo no he visto nada Sí, sí, vamos a ver abajo Vamos Mira, esto me está arrasando un huevo ¿Qué coño es esto aquí? Si esto de... No, tú, qué mal rollo Esto es una vacumba de esta rara ¡Uff! ¿Tú, tú, tú, tiro ¿Me estás poniendo la verdad de cabeza? Te lo regalo, nada No, no, gracias No, no, gracias ¡Ey! ¡Ey! ¡Esto no para, no para! ¡Ey! ¿Quién vio? Día, dígame Espérate, espérate Sí, mejor Espérate un momento Porque donde veas ahí Tocando ahí Dígame que lo veía alimentar Que lo veía hacer ¿Tú sabías que yo se hace un boxeo? ¿No sabías que yo se hace un boxeo? ¿No sabías o no sabías? No sabías ¿Cómo que no? A ver, yo soy boxeador Espérate, espérate la columna A ver cómo le das Yo soy boxeador profesional, ¿eh? ¿Quieres que le dé la columna? Sí Vamos ¡Vamos! ¿Qué haces? ¿Qué haces? Pero sí que eres tú Me rompí la mano ¿Qué haces? Déjame me rompí la mano El Jack No lo hacía una poste No, no, no Lo siento en los nudillos Ah, me duele, me duele Me la va buscando Pero ¿Eso es chico de verdad? Es que no aprende Es que no aprende Gente Todo el mundo deja un like Y le doy una clase de boxeo A Neven y a Nama, ¿vale? Pero todo el mundo reventando Y soy, suscribe todo el mundo Bueno, a ver ¡Eso es que está bajito caldo! Me da a mí Que tiene que darle like Porque la clase te la voy a dar yo a ti Para que no te rompa la mano Bueno, no sabemos Quien va a dar una clase aquí Pero si quieren una clase de boxeo En vivo y en directo Todo el mundo dejando un like de nombre, chicos ¿Y para que no me vuelva a poner malo? Porque yo me pongo malo Es que aquí no hay nadie Pero se están vacilando Hay una persona sospechosa ¿Qué? Hay una persona sospechosa ¿Qué? ¿Qué? Está hablando como no Está hablando con nadie, ¿no? ¿Sí? ¿Escuchan? ¿Puede ser ese? ¿Qué haya tocado ese este? Chicos, pónganme en los comentarios ¿Qué les parece? Pero puede ser el tío ese Que ahora se está haciendo el tonto Que esté pasando Mira ¿De dónde vas? Si no se puede salir a la calle No está pasando ningún perro ni nada Pues aquí en España No sé cómo es la situación en vuestros países Estamos en cuarentena Eso Yo no puedo salir Yo quiero salir Y no puedo salir A mí me pareció ver unos pies ahí A lo mejor no vi nada Porque, qué sé yo Imagínense, chicos Miren, que me estaba trepando Desde ahí arriba Y no se ve ¿Por qué? Aquí te tapa Esto te tapa O sea, se ve ¿Ve que no se ve? Y el tío estaba Supuestamente estaba ahí Pero yo A mí me pareció ver unos pies Pero es medio raro ya A lo mejor está tocando toda la puerta Y no es problema De la casa Ya no estoy rayando ¿Verdad? Esto habría que cortarlo ¿Por qué? Venga, pasa nada Si no nos cortamos Si no nos cortamos Nos parece que tenemos una Ahí se mete alguien Y es que Lo llevamos A ver, vamos Entonces si se llega a meter El enano ahí Vale Y no lo encontramos Escúchame Y otra cosa Chicos, si quieren que investiguemos Todo el mundo ponga en los comentarios La palabra enano Si hay muchas palabras de enano En los comentarios Voy a tratar de atraparlo ¿Vale? Pero todo el mundo comentando La palabra enano Cuidado, cuidado, cuidado Es que no puedo abrir No puedo abrir ¿Tú, tú, tú? ¿Qué? ¿Esto? ¡Es tío, es! ¡Oye! ¿Cómo? ¿Pero qué es eso? Trae, 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 trae Que no puedes Que lo vas a romper Si ni se ve Te... Tengo... ¿A tu amigo? A ver si está contaminado A ver si está contaminado Espera, está aquí ¡Vale! Tengo a tu amigo Los veites han pillado al enano ¿Y se piensan que el enano es nuestro amigo? Hostia, puede ser, ¿eh? Podría ser Puede que se ha pillado al enano Tal vez Tú, pero... ¿Que se ha ido para allá? Claro, deberíamos ir a... ¡Tú, vamos! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Vale! Hola Pues estoy viendo a dos personas sospechosas ahí Que nos están mirando, ¿eh? ¡Hola! Tú, que nos estás saludando Vamos a hablar con ellos Ellos no son, ellos no son No, yo creo que no son los que llamamos Ellos tenían pinta de ser suscriptores buenos, ¿eh? Sí Sí, sí Bueno, a lo mejor puede ser sospechoso, chicos También pongan en los comentarios Son los amigos Por eso estaban llamando tanto al timbre A lo mejor... Claro No, pero sí, que era el hater Que nos tiró a algo Era el hater ¿Qué? ¿A quién es nadie? Sí, tío ¿Tú estás seguro? Porque yo creo que eso no es... No sé, ¿eh? A mí no me suena haber visto a nadie No, a mí tampoco A ver, vamos por aquí ¿Cómo lo has fijado, tú? Aquí no estaban estas sillas No Estaban colocadas Estoy escuchando con un hirvito, ¿no? No puede escuchar algo raro Es un perro Es un perro, Cilio Que hace un perro Que no, que no, que no Que viene dentro Mira, mira, mira Mira su faja Mira, mira, mira Mira, mira, mira su faja Hostia, mi casa ahí ¿Estás casando? No A lo mejor sí lo hago conmigo en el sofá Mira cómo se ha quedado el mío Se estaba corriendo delante No me estaba suminando Claro, 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 claro Escúchame, ahora ve Va a ir así Le voy a dar un bajo Primero le pico los huevos Para que le duela, ¿vale? Hago... Y donde le pico los huevos va a ser... Y allá donde sea así Ya le meto la cara Y lo desmacho Y donde lo desmacho Lo cogen entre tú y nada Algo más Yo no sé si debería... ¿Tú has visto Netflix o Hollywood O te gusta más el cine? En las dos cosas Ah, vale Porque ahí has sacado Esas técnicas tuyas, ¿no? Yo creo que tenemos que entrar... A ver, yo creo... Yo creo que tendríamos que hacer algo Entrar al despiste Vosotros qué penséis Chicos, ponedlo en los comentarios ¿Qué es el despiste? Pues uno le entretiene por un lado Como que va a entrar por aquí Y el otro va por detrás Y le da por detrás A ver, si está despierto No me está escuchando Yo creo que está... Está dormido, está dormido ¿Podemos entrar? ¿No vamos? Escúchame Los despistas Pero si los despistas ¿Cómo me ayudas, David? A lo mejor solo estoy dando Y me pega ¿Por qué? Estoy seguro Estoy seguro ¿Nada más, me sigues a mí? Sí Vamos ¡Shh! ¡Nada más, me sigues a mí! ¡Nada más, me sigues a mí! ¡Shh! 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 ¡Nada más, no da ruido, ¿vale? ¿Es que no puedo pegar más? ¿Está esto? Pegamos Pero vamos a pillar Sí, o sea ¡Shh! Entramos Una Una de tres ¡Hola! ¡Shh! ¡Tres! ¡Cuidado! ¡Dale! ¡Está dormido! ¡Ahora! ¡Dale! ¡Ahora! ¡Dale! ¡Dale más fuerte, Silvio! ¡Está ahí! ¡No hace nada, tío! ¡Está dormido! ¡Oigo! ¡Eh! ¡Esto giró! ¡Lo he pillado, lo he pillado! ¡Lo tengo, lo tengo! ¡No se va a escapar! ¡Lo tengo! ¡Ayúdame a quitar los guantes! ¡Que no puedo, no puedo! ¡Pues ya, Marcos! ¡Dale! ¡Aaah! ¡Te duele, eh! ¡Cuidado! ¡Te duele, eh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Tú tienes mucha fuerza! ¡Estoy haciendo enorme! ¡Estoy haciendo toda mi fuerza! ¡Me está moviendo igual! ¡Mire! ¡Cállame, eh! ¡En serio! ¡Ah! ¡Ah! ¡Quieres contra mí, eh! ¡Ah! ¡Te duele, eh! ¡Ah! ¿Quieres otra? ¿Qué le pasa? ¡Te queda quieta! ¡Hay que quitar la mazada! ¡Hay que quitar la mazada! ¡Sí! ¡Yo no le voy a dar la vuelta! ¡Lo cojo yo! ¡Lo cojo yo! ¡Y le quitamos la mazada! ¡Venga! ¡Ahora! ¡A la vuelta! ¡A la vuelta! ¡Al suelo! ¡Al suelo! ¡Qué pasa! ¡Ah! ¡Qué está! ¡No le voy a dar la vuelta! ¡Al suelo! ¡Tiene mucha fuerza! ¡Venga! ¡Que tiene la mazada, tú! ¡Señor! ¡Dios! ¡Porque tiene la mazada, tú! ¡Quita la mazada, tú! ¡Quita la mazada! ¡¿Qué?! ¡Pero! ¡Mmm! ¿Qué haces aquí? ¡¿Qué haces aquí?! ¡Chami, ¿qué haces aquí?! ¡Oh! ¡Qué asco! ¡Pero! ¿Y este? ¿Cómo? ¿Y cómo ha llegado hasta aquí? ¡Este! ¿Cómo coño ha llegado tú hasta aquí? ¡Pero te parezco no! ¡Levántate! 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 ¡Lessata la ley! ¡Qué dice! ¡Qué dice! ¡Lessata la ley! ¡Lessata la ley! ¡No puede hablar! ¿Qué está pasando? ¡Están rojos! ¡Están rojos! ¡Están agobando! ¡Ey! ¡Ey! ¡Está bien! ¡No me va a dar! ¿Cómo que se está bien? ¡Usted es que es verdad que le he metido una paliza! ¡Me acabas de reventarlo! ¡Has sido guato! ¡Ese te odio! ¡No! 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 ¡Para! ¡Tranquilo! ¡Tranquilo Marcos! ¡Tranquilo! ¡Chami! 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 ¡Ya! ¡No sabía que eras tú! ¿Por qué? ¿Qué hacías con la máscara de Jeter? ¿Qué máscara de Jeter? ¿Tenías estos puestos? ¿Qué hacía yo con esos puestos? No tengo ni puta idea. ¿Estás dromado tú esta tapa? No, no, no. Es que no, yo creo que se ha tomado algo. ¿Estás drogado? ¿Qué me voy a tomar algo? ¿Eres tonto? Escuchame, chicos, pongan en los comentarios si lo conocen o no. Es Chami el payasín. Por allá, tío. Por allá, por allá. Yo creo que mucha gente lo conoce, ¿eh? ¿Pero qué haces aquí? Es que no me entero de nada, tío. Es que yo estoy flipando ahí, ¿eh? ¿Qué día estamos? Bueno, no sé, ¿eh? ¿A qué día estamos? ¿Estamos? ¿A qué día estamos? 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 Tío, creo que llevo dos días en una furgoneta. ¿Cómo? ¡Cuidado! 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 Chicos, no sabéis lo que pasa a continuación. Tienen el vídeo, ya mismo su vídeo tiene que ir a la descripción para ir al canal de Chami. Todo el mundo, que Chami está en el hospital, terminó sangrando, el hater, le reventó la cabeza, todo el mundo lo tiene que ir a ver ya mismo.